Hola, hola para todos nuestros seguidores de Granjo Azul Ceylan. Bueno, algo que nos gusta tener mucho en nuestros galpones es el bledo. El bledo es algo pues que debería de estar en los galpones, en los pastoreos. Es alto en proteína, es proteico y también lo consumen. Cuando se empieza ya a bajar la grama, también ellos se consumen esta forma de un arbolito. Y miren, pueden estar por debajo. El bledo tiene muchas tunas, tiene harta tuna, harta. Pero pues igual no les dificulta que ellos se las consumen. En el caso de nosotros acá en la granja, yo lo cuido mucho. No me gusta que no lo corten, siempre los fondos tenemos. Es una de las malezas, malezas buenazas que tenemos en nuestra granja y cuido mucho. De verdad que sí, nos encanta, lo cuidamos. Más cuando hacemos pues esta parte de encierros, de módulos, que son para tema de investigación. O sostener un reproductor o tener los reproductores durante un tiempo, mientras van a entrar para nosotros sacar los núcleos. Bueno, en fin, es el trabajo que hacemos. Entonces, mira, el bledo para mí, en el trabajo que llevo, es bastante importante que lo dejemos crecer en los galpones, en los sitios de pastoreo, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!